Ellos están haciendo un trabajo voluntario que consiste en filmar las sesiones y luego van a analizar una serie de variables. Van a filmar cinco sesiones. ¿Entonces, por ejemplo, que se va a publicar el trabajo abrigado? Puede. Puede grabar otras sesiones. Ellos van a grabar solamente los estilos. Tú, por ejemplo, puedes grabar los modelos de enseñanza. ¿Ah, en el último? ¿No hay? Lo último. Son las últimas cinco sesiones. ¿Y qué es el estilo? Después de los estilos, los modelos. Ah, va, que lo son. Son estilos y modelos. Ah, sí, los modelos son modelos. Pero de ningún deporte. Efectivamente. Y yo creo que resulta que, bueno, ya no he podido abrirla, pero tenía muchos compañeros, pero cuando así workaham y dije que todo el tipo de televisión no se ponía en la página. ¿Por qué? Si es Powerpoint, no sale Powerpoint. No, es un PDF de todo modo. Es un PDF, pero no sale. A muchísimos compañeros. ¿Y qué había hecho? Yo lo que he hecho, bueno, yo primero he hecho un vídeo porque lo que fue un vídeo. Me había hecho un vídeo, me había ganado y coger las puntes de vaina el año pasado para hacer la telemañera. Pero luego resulta que me metí en Atika y ahora sé que me ha salido como que está en recursos, subido el tema 1 y el tema 2. Sí, ¿por qué lo he subido yo? Por eso, porque en Paria no salía. Salía por... Sí, hay algunos que sí, otros. Por eso lo subí, por eso. Bueno, comenzamos. Venga, pues... A ver. Nos ponemos en situación. Atenderme. Venido. Ponerlo de pie. Ponerlo de pie y saltar a la pista polideportiva. Pisar la madera. Estupendo. La clase de hoy es una clase cuyo objetivo es mejorar la resistencia, la fuerza de resistencia. Vamos a hacer un trabajo de condición física. Entonces, para eso vamos a utilizar un circuito por estaciones que os explicaré más adelante. Antes de hacer el circuito por estaciones, lo que vamos a hacer va a ser hacer un calentamiento. Vamos a seguir una estructura de sesión tradicional con calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Es la estructura tradicional. ¿Es peor que otra estructura? No. Es la que se utiliza en la enseñanza tradicional. Luego veremos más adelante, sobre todo con los modelos de enseñanza, que existen otras estructuras de sesión diferentes a las que estamos acostumbrados, de calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Bien, pues vamos a hacer un calentamiento. Tenemos repartido esto por aquí. Y lo que nos interesa ahora es echarlo a un lado para tener media pista libre. Entonces, entonces, nos cogeis. Entre todos. Sí, entre todos. Esta parte de aquí nos la echamos para allá. Esta, sí. Sí. Esa no, esa no hace falta. A ver, pues la colocamos otra vez y ya está. Nos ponemos todos detrás de la línea blanca. Todos detrás de la línea blanca, chicos. Vamos a comenzar. Bien, vamos a ir para allá andando de puntillas. Cuando queráis. Nada, vosotros, ¿qué os pasa? Yo... Sí, nada. Me he despeditado que no sé qué me pasa, que me duele la espalda. Nada. Y apoya el pie. Y tú el torneo. Y me apoya el pie de jugar al sub. Vale. Si... Volvemos andando, cruzando los brazos por delante del cuerpo. Si vais a tener que... Esperemos que no, ¿no? Que estéis bien, pero si... Luego lo diré más delante del resto. Si tenéis que venir y estando lesionados, pues... Tratad de traeros los apuntes. Vamos a intentar sacar preguntas, tipo test, para luego... Como en el atletismo. Como en el atletismo, ¿vale? Yo creo que al final os gustó, ¿no? Os vino bien, ¿no? El paráxame estuvo bien, ¿no? Bien, vamos a ir andando con los talones. Solo con los talones. Sin apoyar la parte delantera. Volvemos levantando un brazo y luego el otro. ¿Pudiste entrenar, Cristina, las vallas? No te puede ser un problema. Mi problema fue que el taco no agarraba nada. Ah, ya. Le faltan los pinchos, no funcionan. No, pero es que intento desgastar. Y luego estaba el otro. Y luego estaba el odio en la playa. Y aquí rodando. Y me iba a ir rodando el odio con la metas del toro, para que se podía dar algo igual. Vale, vamos andando con la parte exterior del pie. Vale, volvemos Moviendo los brazos hacia adelante Haciendo círculos Haciendo círculos con los brazos Cristina fue el campeonato de España De Pentanlock De Pentanlock ¿Sí? ¿Fue tal Pentanlock? ¿Y qué tal? Bueno, ya ir al campeonato Es importante No quiere hablar, ¿no? No, no quería hablar en el momento Ni me apetece a hablar ahora Vale, andamos con la parte interior del pie Con la parte interior del pie Con la parte interior del pie Y volvemos Moviendo los brazos hacia atrás Círculo hacia atrás Venga, va Vamos Ánimo Bien, vamos para allá Haciendo carrera lateral sin cruzar los pies Y volvemos a igual Mirando al mismo sitio Mirando al mismo sitio Ahora, igual pero cruzando Por delante y por detrás Y volvemos a igual Ahora, giramos tobillos Ya sobre el sitio Sobre el sitio Sobre el sitio Giramos tobillos Giramos un tobillo En un sentido En un sentido En un sentido Y luego en el otro sentido Eso será lo del pádel, ¿no? Que estamos jugando ahí Vamos a hacer esto El otro tobillo Hacia un lado Y hacia el otro Bien Giramos rodillas O si queréis Flexionamos y extendemos Flexionamos y extendemos Media flexión Bien Y giramos un poco Giramos las rodillas En un sentido Y luego en el otro Y luego en el otro ¿Vale? Giramos caderas Hacia el otro Lado Si queréis Muevemos el cuello Hacia antes y hacia atrás Y hacia un lado Y hacia otro ¿Vale? Bien Estupendo Bueno Ahora Pasamos a la parte principal De la sesión Me he hecho ya Un pequeño calentamiento Estamos ya preparados Física y psicológicamente Para el esfuerzo posterior Vamos a Agruparnos Estamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 20 Nos podemos poner por parejas Si queréis Por parejas ¿Vale? Por parejas Vamos a hacer un circuito Que consta De 10 Estaciones En cada estación Vamos a estar trabajando Durante 30 segundos Y vamos a tener Y vamos a tener Otros 30 segundos Para cambiar de estación Y descansar Recuperar ¿Qué iba a deciros? ¿Al final se pilla todo? Sí, pero aparte de que lo que está grabando Se nos ve desde aquí ¿Todo? ¿Sí? Hasta el lado De acuerdo Bien Pues Acercaros Vamos a ir explicando las estaciones Déjalo Déjalo de una manera fija Que no tengas que estar Mordiéndola continuamente Si no es una ¿Vale? Javi Vale, bueno Míralo Ya supongo Cuando pasa Sí Volvamos a colocar Donde estaban anteriormente Las esterillas Bien Vamos a comenzar La explicación Atentos Atentos Porque a cada pareja Le voy a ir asignando Una estación ¿De acuerdo? Para que luego Ya esté ubicado En ese sitio Una pareja Un voluntario Venga Vosotros Por ejemplo Estación número 1 Os vais a colocar aquí Vais a hacer abdominales ¿De acuerdo? Cuando llegue el momento Diga tiempo Pues empezaréis Lumbar ¿Qué he dicho? Lumbares Addominales Addominales ¿De acuerdo? Como hay dos terillas Pues podéis poner los dos a la vez Y ya está ¿Puedes apoyar la cabeza? 10 Sí ¿Vale? Segunda estación Aquí vamos a trabajar lumbares ¿Qué pareja? Una pareja Venga vosotros Alberto Lumbares ¿Cómo se hacen estas lumbares? Son sencillas Nos ponemos de rodillas Ponte de rodillas Si no te mueres Alberto Haznos de ejemplo Apoyamos mano y ese pie Y levantamos una pierna Y el brazo contrario Y cambiamos Alternativamente Levantamos una mano Y el brazo contrario Eso es Eso es Eso es Sí, sí Pero la otra no lo hace La otra no lo hace Ahí Muy bien Estupendo Gracias ¿Vale? Sí, encima Muy bien Esta ¿Otra pareja? Venga vosotros Vicente Aquí tenéis que hacer Fondo alternativo de pierna Este es de los más exigentes Ponemos las manos en el suelo Y una pierna adelantada Con respecto a la otra Y hay que cambiar la pierna Lo hace una vez Vicente Cuidado No os pongáis detrás Ahí ¿Vale? Muy bien Estupendo ¿De acuerdo? Siguiente Adominales Una pareja Otra pareja ¿Alguna? Vosotros Aquí son abdominales En realidad se trabaja también Soa ilíaco ¿No? Sabemos que No es una abdominal pura Pero bueno Lo que hay que hacer Es cruzar las piernas A modo de tijera ¿No? Me llaman también tijera O tijeritas ¿No? Sí ¿Sí? ¿Sabéis como es o no? Sí ¿Sí? Vale ¿Otra pareja? ¿Otra pareja? ¿Son tríceps? Venga vosotros Este es muy sencillo Vamos Aquí mismo ¿Lo hacéis una vez? ¿Vale? Tríceps Podría ser Muy bien Ya está Ya está Vale Perfecto Siguiente Estas son lumbares Son diferentes Estas Estas lumbares Bueno Son Son iguales Que lo que había hecho Antes de Alberto Pero en lugar de hacerlo Apoyando la rodilla Y las manos Es tumbado Nos tumbamos en el suelo Se levanta una pierna Y el brazo contrario No es recomendable Este ejercicio De manera Hacerlo de manera reiterada Todos los días O todas las semanas Porque hay una Hiperestensión De la columna vertebral ¿Vale? Pero lo comentábamos antes Con otro grupo Las abdominales No son del todo puras No son No hay ningún ejercicio Que sea Del todo bueno O del todo malo En este caso Bueno Pues si se Abusa de este ejercicio Podemos tener problemas De De columna No creo que llegue el caso Esperemos que no Otro Aquí Tenemos Sentadillas isométricas Lo teníamos Lo teníamos antes Allí Pero Nos ponemos en las columnas Y aquí ¿Quién se pone aquí? Y en el anterior ¿Hemos puesto alguien en el anterior? No Se me ha pasado Venga vosotras Ana Manoli Pasáis por el Sisi Tenéis que estar todas en todo Vale Y aquí en este ¿Quién se pone aquí? Venga vosotras Aquí El objetivo Es colocarse sobre la columna Y flexionado a 90 grados Ni estar demasiado separados los pies Ni demasiado juntos 90 grados Que flexiona a 90 grados Vale Siguiente Aquí ¿Cómo le llaman a este? Alemán Alemán o isométrico Alemán o isométrico Pues no sé Vale Es sí Colocar los codos Colocar los codos En la Alfombrilla Y mantener la posición De plano inclinado ¿No? Venga ¿Alguno que lo quiera hacer? ¿Qué pareja se pone aquí? Mantenerte así Sí Durante 30 segundos Durante 30 segundos Claro ¿Vale? Así de sencillo ¿Qué se trabaja? Pues se trabaja un poco de tríceps Se trabaja abdominales Y lumbares también Aquí ¿Nos podías acercar las picas? Que están por ahí Hay tres picas Dos son suficientes Aquí Sentadillas Con la pica Con la pica en los hombros Gracias ¿Quién se pone aquí? ¿A quién nos queda? ¿Qué pareja nos falta? Bueno, tú mismo Alejandro Nos colocamos la pica en la espalda La ropa con los brazos Y ahora lo que hay que hacer es Tratar de presionar Y levantar ¿Vale? Sí, la rodilla La proyección de la rodilla Sobre el suelo Debería que es En el pie Pero es súper Sí, pero no se puede hacer aquí Porque para eso Deberíamos estar Con los talones levantados Y entonces ya sí Podría que Pero aquí es muy complicado Lo ha hecho Alex Y lo ha hecho muy bien ¿Vale? Una buena Alex Y el siguiente Ya es el último ¿Qué pareja nos queda? Vosotros, ¿no? Entonces, ¿quién nos queda? ¿Queda alguien? Vosotros El último Bien, el último Serían flexiones de brazos ¿Vale? Fondo de brazos ¿Vale? Flexiones Flexiones Con aquello Tampoco nos falta más Es la brandilla, ¿no? Sí, yo creo que mejor Vale De acuerdo ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna, ¿no? Nos colocamos cada pareja En nuestra estación La que Os he asignado Dime Ah, pero es que Habrá de todo Habrá gente que la gana El sol Pero bueno Lo que quiera Si quiere quitársela Quédasela Preparados Tiempo Separa los pies Ahí Baja un poquito más Ahí Justo ¿Estás sola? Ah, vale Cambio Tiempo 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 Me he equivocado No pasa nada Tiempo 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 Separa los pies Separa los pies Sepáralo Ahí Mejor No, no Es isométrico Tenéis que Te apoyas en la columna Y flexiona 90 grados La rodilla Y te mantiene Cambio Cambio Tiempo Ahí Ahí bien Que me caigo Cambio Tiempo 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 No hay problema Tiempo Tiempo Muy bien, muy bien ahí Cambio Tiempo Ahí Un poquito más abajo Un poquito más abajo Ahí, ahí Cambio Tiempo Ya es la última, ¿verdad? Venga, ánimo Tiempo Vale Acercaros aquí al centro Vamos a tomar unos pulsaciones, sí Vamos a tomar unos pulsaciones, preparados Listos Ya Ya Catorce Diecisiete Ah, siete ¿Cuántos tenéis por ahí? No sé Vale ¿Cuántas? Once Eh, hemos tardado casi un minuto en tomarnos las pulsaciones Es normal Tampoco vamos a... Es normal Entonces, lo ideal sería que estuviésemos trabajando Sabemos que las pulsaciones máximas teóricas son 220 menos la edad Pues unas 200 Todas con fuerza de resistencia Tampoco vamos a ir al límite Entre 140, 160 Podría ser una buena franja, un buen rango en el que trabajar Vamos a dar una segunda vuelta Vamos a reducir el... El tiempo de descanso Eran 15 segundos, lo vamos a reducir a 10 Y el tiempo de trabajo, en lugar de ser 30, lo vamos a reducir a 20 Pero, vamos a incrementar la intensidad Aumentando la frecuencia, ¿eh? El número de veces que repetimos el ejercicio en un intervalo de tiempo ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo más deprisa Con el objetivo de, ¿qué? De terminar con un número de pulsaciones un poco más elevado Es verdad que dependiendo del sitio, de la estación Pues las pulsaciones pueden ser muy elevadas Como puede ser la de fondo alternativo de piernas Y otras, pues que en la del isométrico Pues se quedan mucho más bajas las pulsaciones Bueno Lo repetimos, ¿no? ¿Preparados? ¿Volvemos cada uno a vuestra estación? Ejercicio de lumbar Los que tienen lumbar y todo eso podría ser que les molestara Yo pienso en un ejercicio isométrico Que es mucho más sencillo Y yo también Más eficaz y más seguro Que es isométrico, mantener la postura así En fin hacia atrás Ya, sí lo sé Pero no he querido ponerlo por no generar cachondeo Ya, es verdad Sí, te ponen las manos, te enganchan los talones y te mantienen elevado Pero Lleva razonales O el mismo, este que estamos haciendo aquí Se puede hacer también boca arriba Y también se trabaja bien Las lumbares Bueno ¿Preparados? Tiempo 20 segundos de trabajo Solo 20 segundos de trabajo Pero a mayor intensidad Cambio ¡Tiempo! 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 ¡Cambio! ¡Tiempo! ¡Cambio! ¡No, no, no os mováis! ¡Vicente! ¡Es parado! ¡Es isométrico! ¡Isométrico! ¡Ahí! ¡Cambio! ¡Tiempo! ¡Cambio! Como tú quieras Vamos a necesitar balones ahora ¿Queréis traer un carro de balones? Sí, de lo amarillo ¿Traes ahí el carro entero? ¿Cambio amarillo, no? ¡Cambio! 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 ¡Tiempo! ¡Cambio! Venga, va, vamos ¡Tiempo! ¡Cambio! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Vale? Muy bien Vamos a volver a tomarnos las pulsaciones Las tenemos localizadas ya Vale Preparados Listos Ya Ya 9 No he subido ¿Habéis subido o no? Las pulsaciones ¿No? ¿Vamos, Rafa? Una nada más Bueno, al menos me consta que de temperatura habéis subido porque habéis despojado de ropa Lo suyo hubiese sido que se hubiese ido pulsaciones Pero bueno No lo habéis conseguido Tenéis buena resistencia y nada O sea, os había adaptado bien Vale, no Vamos a seguir por pareja Cada pareja Que tenga al menos una esterilla Para que uno de la pareja se tumbe Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Eh... Venga, tú mismo, Pablo Tú maté boca arriba Vamos a hacer tres ejercicios Que son los siguientes Son de relajación Le cogemos una pierna Y le relaja Y le damos pequeñas sacudidas Para relajar Sería uno Luego la haríamos con la otra Luego Media vuelta Cogeríamos Y le moveríamos el gemelo Segundo ejercicio Y el tercero sería Relájate tú Tú suelta la pierna Sacudidas Está tenso porque está aquí el profe ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale Lo hacemos con el compañero Y luego cambiamos Y nos lo hace a nosotros ¿Para te la he puesto? ¿La toma la vea o de uno en uno? Como tú quieras ¿Cuándo cambiáis? Sí, cuando queráis Sí, cuando queráis Vais cambiando vosotros Vais cambiando, sí Os traéis la otra jaula que está vacía para ir metiendo todas las esterillas ahora Decimos ahora La colocamos ahí Que la meten ¿La he visto ya? ¿Habéis cambiado? El que estaba arriba pasa abajo Bueno pues Y cambiando ¿Te gusta? Os estáis tomando vuestro tiempo Me parece muy bien Eso está muy bien Eso es buena señal Eso quiere decir que... ¿Me está gustando? ¿Ya lo había hecho? Vale Conforme... A ver Vamos a esperarnos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenía que haberos dicho que de uno en uno Vale, el siguiente Un compañero sigue tumbado Túmbate, Alberto Y el compañero, Pablo Boca abajo Le pasa la pelota por encima a modo de masaje ¿Vale? Lo ha dicho ya alguna vez, ¿no? ¿Sabes cómo es, Pablo? Así, ¿no? ¿No sabes cómo es? Por la espalda Y vais bajando si queréis poco a poco Vas masajeando Ahora que cuando levantes, te levantas Pongado, ya, Alberto Vamos, pared Vamos Es para un masaje No para jugar Eso para sobrepesar También funciona con golpecitos Sí, sí, está bien No tengo prisa Si queréis echamos a más rato Es que algunos se cansan Se levantan y ya No quieren seguir Yo me canso porque va a costar Ahora cogeis un balón Sí, sí Hasta tarde Sí, sí Sí, sí ¡Gracias! ¿Se sienta bien? ¿Sí? Sí, sí, aquí a la carta ya ¿Me habéis hecho ya los dos, Alberto? ¿Me habéis hecho los dos? ¿Te lo ha hecho a ti él? ¿La que te ha visto a Milano? No sé si no se escucha bien Vale, vamos a ir terminando Conforme lo vayáis haciendo Cogeis pelota y la metéis en la jaula Esterilla en la otra jaula Cono y el folio ¿Estás saliendo? Bueno, gracias Alberto, iros trayendo cada pareja, su hoja y su cono, ¿vale? Cono chino. Thank you. Pues… en ese, ahí cabe mejor. Donde se ponga la madre me da igual, yo me pongo donde pongáis vosotros o me pongo yo. Déjala aquí en esta grandota, en esta que… Hola, Laura, Laura. Déjalo, Laura, dámelo en la mano y yo… No pasa res, no pasa res. Vibrao, rojo, eh. Bueno, sí, dale un empujón, sí. Bien. Bueno, eh… Se acabó. Esto es la sesión… Asignación de tareas, ¿eh? Vamos a recopilar si queréis un poco, ya se acabaría la tercera parte, la vuelta a la calma, os suponéis más o menos cuando ha empezado y cuando ha terminado, ¿no? Ya sabéis que ha sido el tema del masaje. Bien, pues esta es la sesión típica de una enseñanza basada en la instrucción directa, en la reproducción de modelos, donde tenemos nuestro calentamiento, nuestra parte principal y nuestra vuelta a la calma. Y más concretamente, hablando de asignación de tareas, nosotros hemos estado haciendo asignación de tareas tanto en el calentamiento como en la parte principal y la vuelta a la calma. Si bien las agrupaciones han sido distintas, no os confundáis, todo ha sido asignación de tareas, pero las agrupaciones han variado. Al principio, la agrupación ha sido masiva, ¿no? Todos a la vez, todos andando de puntillas, todos andando de talón. En la parte principal de la sesión, las agrupaciones han sido en parejas y se iban haciendo de manera consecutiva una tarea y la siguiente, y todos pasábamos por todas. En la tercera parte de la sesión, en la vuelta a la calma, hemos seguido estando agrupados por parejas, pero la ejecución ha sido alternativa. Lo hacía uno y luego lo hacía el otro. En los tres casos era asignación de tareas. El viento. Y ahora, la pregunta que yo realizo, para que vosotros me digáis, me deis solución. Chicos, os podéis acercar aquí, ¿vale? Pregunto, ¿alguien me puede poner un ejemplo de tarea de mando directo? ¿Un ejemplo? Sí, y concretamente un ejemplo concreto. Por ejemplo, hacemos un círculo, te pones esto en medio, y vas haciendo los movimientos. Efectivamente, ¿vale? También, en la vuelta a la calma, si nos ponemos a estirar, nos podríamos haber puesto todos en el suelo, ¿no? Por ejemplo, ubicados frente a mí, y yo me cojo un tobillo, o me cojo... Sí, me cojo un tobillo, me llevo el pie al talón y estiramos el cuádriceps, y todos mantenemos la posición hasta que yo cambie y coja la otra pierna. Y todos hacéis lo mismo que estoy haciendo yo, al mismo tiempo. ¿Vale? Normalmente, en el mando directo, la ubicación suele ser muy estricta. Se suele ubicar cada alumno en un lugar del espacio, y se suele mantener la referencia de ese lugar. Se pueden hacer variaciones, desplazamientos, como por ejemplo en el aeróbic, pero luego al final siempre se vuelve al mismo lugar. Si bien, lo que determina la diferencia entre la asignación de tareas y el mando directo es... Esto es pregunta de examen. Es por eso. Si lo realiza el ejercicio o no lo hace. Si lo que hace es mandar un ejercicio o lo reproduce. O lo reproduce. Los alumnos reproducen lo que está haciendo el profesor al mismo tiempo que el profesor lo hace, o los alumnos realizan la tarea que le ha mandado el profesor. ¿Vale? Esa es la diferencia. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? La pregunta de desafío, ¿no? Aquí no hay pregunta de desafío o nada sin acción de tareas. Lo veremos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de todo lo que hemos visto ahora, todo lo que hemos comentado y todo lo que hemos vivenciado, ver si somos capaces de plasmarlo en un folio. Nos va a poner por pareja o tríos. ¿Cuántos somos? Éramos 20. ¿Pero falta gente o no? Falta gente. Falta gente que no venía. Si éramos 30. Sí. ¿Crees que alguna de las personas que le ha quedado fisio se han pasado a otro grupo para poder ir a la teoría? Sí. O sea que lo más probable es que estemos los que somos, ¿no? Bueno, entonces en vuestro caso la idea sería hacer las agrupaciones por parejas. Algún trío puede haber, pero lo normal es que seamos parejas. De tal modo que al final seamos 10 grupos. Os lo decía al principio de la sesión. Os recomiendo que empecéis a trabajar con la pareja con la que queréis hacer ese trabajo grupal. Ese modo, pues bueno, vais un poco conociéndonos mejor y sabiendo cómo hacerlo. Bueno, a lo que voy. Nos ponemos por parejas. ¿Tenéis folios? Sí. No todos. Yo me he traído folios. La idea es que ahora escribáis tres tareas de asignación de tareas. O tres ejercicios, por no repetir lo mismo, tres ejercicios de asignación de tareas. Ojo, después un grupo, una pareja de vosotros, saldrá a hacerlo. Voluntariamente. Voluntariamente. Si no hay voluntarios, pues voluntarios forzosos. Voluntarios B. ¿Vale? Y nada, y ya está. Y poco más. Conforme estéis haciendo los tres ejercicios, os voy a pasar un folio, que será el mismo para todos, donde quiero que apuntéis, si lo tenéis ya claro, las parejas que vais a hacer para hacer el trabajo grupal. Y de ese modo, ya sabiéndolo yo, os subiré al aula virtual las parejas y el contenido, lo que vais a hacer. ¿Vale? Tres ejercicios en asignación de tareas de lo que queramos. De lo que queráis. Pensando que es muy probable que lo vamos a hacer ahora. Que puede ser que lo tengas que hacer ahora. ¿Y disparamos la cámara ya? Sí, ya podéis dispararla. Ahí está. ¿Vale? Os doy el folio a los que no tengáis. ¡Vale! 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 ¡Vale!